Hola a todos, mi nombre es Zuna del canal de La Lectora Deliberada y hoy estoy aquí para recomendarles el libro de Criaturas Fantásticas por Neil Gaiman. Por si ustedes han conocido este nombre, Neil Gaiman es el autor de Graveyard Book y también de Coraline. Criaturas Fantásticas es una antología de cuentos recopilados por el autor. Cada historia está llena de criaturas fantásticas, aterradoras, exóticas y maravillosas las cuales hacen que cada historia tenga giros inesperados ya sea sobre la criatura en sí o en las últimas páginas de cada historia. Además, el libro trae ilustraciones excepcionales que enriquecen aún más la experiencia de conocer a estas criaturas. Neil Gaiman introduce el libro como si fuese un museo de historia fantástica. Te recomiendo este libro si quieres ver algo un poco diferente, lleno de suspenso, misterio pero completamente fuera de lo común, tal y como son los otros libros por este autor. Recuerda que puedes conseguir Criaturas Fantásticas por Neil Gaiman en cualquiera de las librerías internacionales a través de todo el país.